Estamos en la segunda dosis con un compañero nuestro, con Alejandro Trambasaguas, del debate, que hoy nos ha sorprendido con otra exclusiva en su periódico, en este caso, que tiene como protagonista, valga la redundancia, uno de los protagonistas del conocido como proceso independentista catalán. Hablamos de Jordi Cuixat, uno de los dos famosos Jordis, que nos ha sorprendido, Alejandro, primero gracias por estar aquí con nosotros, con la noticia de que en Bélgica sigue haciendo de las suyas. Sí, bueno, nosotros lo que hemos publicado es que el independentismo se está rearmando desde Bruselas, donde se encuentra Carlas Puigdemont y otros exaltos cargos del gobierno de Cataluña. Jordi Cuixat, después de pasar una larga temporada en la cárcel y después de ser indultado por el gobierno de Pedro Sánchez, se fue a vivir a Suiza. Allí dijo que se quería retirar un poco de la primera línea de la política y de paso internacionalizar la causa independentista catalana. Y desde entonces poco habíamos que saber de él, más allá de una exclusiva que nosotros publicamos aquí en el debate en la que contábamos que había abierto una sociedad offshore totalmente opaca, donde estaba realizando una serie de movimientos financieros bastante sospechosos. Pero a partir de ahí no se había vuelto a saber nada de él. Omnium Cultural, en el año 2018, había abierto una filial en Bélgica, donde él ya figuraba como asesor junto a otras personas, pero la noticia que hoy hemos desvelado en el periódico es que en la última junta de la sociedad que se llevó a cabo el pasado 1 de abril de este año, la Junta de Omnium Cultural en Bélgica lo ha nombrado presidente. Él ha viajado hasta Bruselas para tomar posesión como presidente de la sociedad belga. Y bueno, y esto marca una acción después en la actividad del independentismo catalán, porque significa que las viejas glorias del activismo más radical del independentismo catalán vuelve otra vez a la primera línea del independentismo. Claro, visto desde fuera con todo lo que ha pasado, a veces, si seguimos a los medios de comunicación mayoritarios, da la sensación de que hubo el famoso juicio del proceso, una serie de sentencias de condenas, ahí acabó la cosa. Bueno, ahora es verdad que hemos asistido a la reforma del Código Penal por parte del Gobierno, pero claro, lo que os estáis contando es que en ningún momento todo esto se ha desactivado y aquella famosa frase que dijeron, turnar en afacer, lo volveremos a hacer, parece ser que no era ni mucho menos un brindis al sol, sino que, bueno, es una línea de continuación. Y de hecho fue el propio Quicksart el que hizo estas declaraciones, ¿no? Fue uno de los condenados por el Supremo, fue indultado por el Gobierno de Sánchez, a pesar de que dijo en reiteradas ocasiones que no quería el perdón del Estado, ¿no? Bueno, se fue a Suiza y ahora nos enteramos que se rearma desde, en este caso, desde Bruselas, ¿no? Pero no es el único movimiento que está habiendo dentro de la causa independentista en el extranjero, fuera de España. Nosotros aquí en el debate también hemos publicado las últimas finanzas, la última actualización de las finanzas de la Casa de Puigdemont en Waterloo, ¿no? Hasta ahora la Casa de Puigdemont en Waterloo estaba gestionada desde dos sociedades belgas que recibían dinero mayoritariamente desde España, por parte de varios empresarios catalanes que hacían donaciones, ¿no? Nosotros hemos publicado documentos de las autoridades fiscales belgas que acreditan que hasta ahora la Casa de Puigdemont tenía una partida de 60.000 euros para gastar sin justificar, en acciones que no se debían de justificar. Bueno, pues en los últimos días hemos publicado que esa partida ha pasado de 60.000 euros a 200.000 euros, es decir, está habiendo un flujo de dinero extra que no sabemos ni quién lo está inyectando ni en qué se está gastando, porque como decimos, es un dinero que se gasta sin justificar. Claro, entiendo, vamos a ponernos un poco naives, entiendo que cuando alguien recauda dinero es con una intencionalidad. ¿A dónde creéis vosotros que, vamos, cuál creéis que es el objetivo de esta recaudación? Bueno, una sospecha bastante alta es que Carles Puigdemont está gastando parte de ese dinero en vivir en una residencia en el centro de Bruselas, cerca del Parlamento Europeo, con el objetivo de escapar, bueno, pues a las personas que le puedan hacer, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le puedan estar haciendo un seguimiento o monitorizando en la casa de Waterloo, que es donde todo el mundo le ubica, ¿no? Pero, bueno, nosotros en el debate viajamos a Bruselas, hemos estado varios días allí y nuestra impresión después de hacer guardia durante varios días en esa casa es que es una casa que ya no acoge a Puigdemont y a los altos cargos fugados del independentismo catalán que se encuentran allí. Antes era su residencia, vivían allí, pero desde hace un tiempo no lo hacen. La casa está prácticamente muerta, sin ninguna actividad. Por lo tanto, nuestra sospecha es que con parte de ese dinero se están financiando otras residencias dentro de Bruselas, entre otras cuestiones. El hecho de que Carles Puigdemont lleva varios años fugado en Bruselas, yo creo que pone sobre la mesa y todo lo que nos estás contando, pone sobre la mesa algo que es, bueno, creo que lo has citado, que es la tendencia a la internacionalización del proceso catalán. Pilar Urbano, en el último libro que ha publicado, El alzamiento, hablaba de la relación con Rusia, con la Rusia de Putin. ¿A vosotros os consta que Carles Puigdemont, el expresidente, siga teniendo relación con este entorno, el de la rusa y el de Vladimir Putin? Bueno, nosotros no tenemos ninguna nueva constancia, y digo nueva porque ya se han publicado multitud de ellas. Hay monitorizadas figuras del entorno del Kremlin, que durante varios años han estado haciendo visitas al Palacio de la Generalitat y han sido inmortalizados. Y esas imágenes, bueno, pues son públicas y las conocemos. Pero como decía, nosotros no tenemos ninguna nueva otra constancia porque de haber sido así lo hubiéramos publicado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en las últimas semanas ha habido ciertos sectores de la sociedad catalana que sí que se han vuelto otra vez a posicionar a las teorías próximas al Kremlin, ¿no? Y esto da que hablar en la situación en la que nos encontramos de la invasión rusa hacia Ucrania, ¿no? Y esto es algo que, si os fijáis, nunca desde el entorno independentista, a pesar de las múltiples acusaciones, nunca ha sido desmentido, ¿no? Y sí que ha sido demostrado por el lado de las acusaciones que, en fin, se aportaban imágenes de altos cargos del entorno del Kremlin, pues en Cataluña, en el entorno de las autoridades o ya exautoridades. ¿Existe la posibilidad, querés, Alejandro, de volver al escenario de 2017? Hombre, yo creo que es algo bastante difícil, ¿no? Obviamente no es imposible porque aquí no hay nada imposible, pero yo creo que son personas que están altamente controladas y que el Estado, el gobierno central, gracias al trabajo del servicio de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuenta con elementos de juicio bastante potentes para evitar que esto se vuelva a dar, ¿no? Yo creo que es gente que está muy controlada, muchos de ellos, bueno, pues han sido condenados por el Tribunal Supremo, a pesar de que, por culpa del indulto de Sánchez, ya no se encuentren en prisión, pero es gente que está muy controlada y que todos los grupúsculos que giran en torno a ellos, muchos de ellos bastante violentos, también están controlados. Entonces yo dudo muy mucho que se pueda dar una situación similar. Insisto, que nos pille por sorpresa como nos pilló en el año 2017. Otra cuestión es que puedan resurgir este tipo de actividades con el consentimiento del gobierno, ¿no? Pero en ningún caso les va a pillar por sorpresa. Pues Alejandro, de los tres más aguas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la segunda dosis. Estaremos atentos a lo que sigáis publicando en el debate sobre esta y otras cuestiones. Y como bien dices, esperemos que no nos pille nada de lo que pueda llegar a pasar por sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, es un placer.